Hola Hola ¿Escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? Yo no oigo nada Yo no he entendido nada, Vicente, ¿tú has entendido algo? Regular Estudiantes de primero de Criminología, Idoia, Marina, María, Julia y yo, María José Esta que vamos a hacer se va a realizar para descubrir diferentes salidas laborales de la Criminología, sobre todo Hemos de antemano la participación y también le informamos de que la entrevista será grabada y además garantizar el anonimato y confidencialidad durante todo el proceso de la investigación En cualquier momento se puede interrumpir o abandonar la entrevista y parar la grabación Y pues comenzamos con algunas preguntas iniciales ¿Qué hace un trabajador social de Criminología? ¿Cómo aporta la base criminológica a tu trabajo? Lo explico, yo cuando acabé el bachillerato yo mi idea era ser policía nacional Entonces me interesaba mucho la parte pues de la policía científica y todo esto Entonces cuando vi la carrera de Criminología pues me decidí hacerla ¿Qué pasa? Que yo durante la carrera pues no sé si tendréis preguntas Pero vi que trataban mucho acerca de la prevención y entonces me interesó mucho también la parte social Cuando escogí las optativas en el último curso En la carrera nos hicieron mucho hincapié en la prevención Y siendo policía pues no iba a poder hacer eso Hice el máster de violencia de género que metí en la carrera de trabajo social Que la hice por la UNED Creo que a mí me ha aportado mucho sobre todo en base legal Y en el entender muchas veces cómo funciona la mente de las personas que pueden llegar a delinquir Teníamos una pregunta que era preguntarte qué te llevó a ejercer tu profesión Y si barajaste más opciones laborales a lo largo de la carrera Fue duro la verdad que el cuarto año para mí fue muy duro porque A ver, no es que fuera yo de las primeras promociones Pero tener en cuenta que yo empecé en la carrera hace diez años Que en diez años también las cosas han cambiado bastante Me vi muy perdida porque claro, mi idea de ser policía nacional Pues al final como que se había quitado un poco de la mente Me dijeron también pues que en esa época Las mujeres y encima jóvenes pues no... Como que no encajábamos muy bien ahí Pues entonces si no era policía nacional Que era lo más encaminado o detective privado La verdad que las salidas se quedan un poco cortas ¿Qué perfiles de personas has trabajado? ¿Has sido el perfil que consideras tú más complicado? En un centro de adicciones Y la verdad que es un perfil bastante chungo La verdad que tienes que tener bastante carácter Y no es tan fácil de manejar las situaciones como por ejemplo Con gente que te viene a pedir una ayuda económica O con personas con discapacidad o dependencia Pues actualmente también he tenido algunos casos de menores Y los casos de menores también son bastante duros Entonces dada tu formación en criminología Es probable que hayas adquirido una comprensión profunda De los principios que viene el trabajo en esta disciplina De los principios éticos ¿Podrías explicar cómo incorporas estos principios En tu práctica diaria como trabajadora social? Lo que aplico Lo que pasa que creo que más que nada lo que pasa es la prevención O lo que a mí en la carrera más me insistieron Fue en esas situaciones en colegios de tratamiento Entonces por esa parte yo creo que ese principio me quedó bastante claro ¿Cómo integras en tu trabajo social estrategias para abordar desafíos en el ámbito criminal? Y si puedes compartir algunos ejemplos específicos La práctica que tengo así pues puede ser violencia de género Son los casos que más tocamos Lo que pasa es que siempre lo derivamos a la policía Ellos tienen también la unidad especializada Tienen violencia, tienen atención Y en cuanto a un criminal como tal Tampoco lo tratamos en profundidad Porque eso es más de la policía y lo derivamos ¿De tu trabajo como trabajadora social Has podido identificar alguna tendencia emergente entre factores sociales y la delincuencia? ¿Y hay alguna opción de prevenirlo mediante el trabajo social o algunos mecanismos que se utilicen? El problema de las adicciones está muy relacionado con la delincuencia Porque sí que se realizan algunos cursos o charlas en los colegios Pero no hay un seguimiento Por ejemplo, yo puedo ir a un colegio a dar una charla en enero Y hasta marzo o hasta el curso siguiente no vuelves a dar una charla Porque no son los criminólogos los que entienden el fenómeno criminal Ir a los colegios a poder prevenir esas conductas ¿Has tenido alguna experiencia difícil en el trabajo que te haya marcado mucho? Incluso he hecho que te lo replantearas ¿De trabajo social? Sí A ver, en el centro de adicciones me afectaba bastante el ver a las familias Pensaba que les podía más ayudar que no hacerles Ya han estado menores, violencias y adicciones Porque creo que son colectivos con los que tú puedes trabajar y les puedes ayudar a mejorar Vale, y por último ¿Qué consejo darías a estudiantes de criminología a la hora de acceder a un mercado laboral en el que el puesto? ¿De criminólogo no tiene el reconocimiento que merece? ¿Y qué desafíos y obstáculos has encontrado a la hora de encontrar trabajo en España? Sinceramente yo personalmente no me arrepiento de haber hecho la carrera Es una carrera que me gusta Pero me gusta igual más a nivel personal Mi consejo es si podéis hacer una doble titulación Yo creo que es algo que completaría mucho vuestra formación Pero bueno, en trabajo social la verdad que me calidadon prácticamente dos años de las asignaturas Y joder es mucho Mi consejo es eso, que en el mercado laboral tal y como está ahora Que intentéis buscar como otra salida Es un poco triste decir y lo siento, pero es la realidad Si os especializáis, yo por ejemplo Si queréis por ejemplo encaminaros más a violencia de género Si que en violencia de género al tener el máster y la carrera si que está bastante reconocido Pero si queréis tocar otros ámbitos Yo creo que sí que sería conveniente Pues el pensar, complementarlo con otra carrera Y es como que me da la impresión de que Vale, tocamos un montón de ciencias Pero, es que no lo sé Por ejemplo, la psicología como que todo va en torno Pues es solamente humana Pero es como que en criminología Siento como que tocamos muchas ciencias Pero me da esa sensación de que Como que no hay hueco Pues eso, en la sociedad para un criminólogo La solución es esa Intentar hacer visible la figura Pero es muy difícil Ya te digo que es muy difícil Porque conforme está montado el sistema Son muy reticentes al cambio Pues... La verdad es que queríamos agradecerte De parte de todo el grupo Bueno, de todas nosotras Por tu colaboración Y bueno, también agradecerte De parte de la Universidad de Valencia Tu interés Obviamente, a la hora de participar en la entrevista Muchas gracias Pero, no, no No, no 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 Gracias.